El día en que me entregues tu cariño, campanas a reyes seguro repicarán y un diluvio de amor florecido caerá sobre tu alma, mis besos la inundarán y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor serán mil mares de adoraciones hacia tu corazón, de tus pimpines la esclavos seré como son del mundo todas las cosas, siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa, siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Yolima Pérez, linda portocilla Para el inconfundible, ven bien Morena, si tu amor me condena No aguanto la pena, mi vida puede acabar Sin tu amor no alumbran las estrellas, sin tu amor morena todo será oscuridad Iré cantando por los caminos mis poemas de amor Iré vagando como un mendigo rumbo a la perdición El día que me quieras seré feliz El día que me quieras seré feliz Yo juro por Dios seré el más dichoso Pero si prefieres verme sufrir, moriré queriéndote como un coco Compártelo Y en Valle Dupar Eumelia Dupar Y en Valle Dupar Y en Valle Dupar Y en Valle Dupar Y en Valle Dupar Te pienso como a lo más querido Son las ilusiones que a veces me hacen soñar Pero los mares de mis pasiones no dejarán secar Veo acercarse mil nubarrones y asiento tempestad De tus pimpines la esclavo seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa